RealMedia, expertos en streaming multicámara, transmitimos tus eventos para todo el mundo, desde cualquier punto. Conciertos virtuales, eventos corporativos, conferencias, eventos religiosos, acontecimientos deportivos. Contamos con un flujo de hasta 8 cámaras en simultáneo, gráficos, logotipos y títulos en vivo, presentaciones y caretas animadas. Contamos con un gran equipo de producción y realización audiovisual, HD y 4K. Contáctanos al 928-928-812, RealMedia, expertos en streaming.